¡Suscríbete al canal! ¿Bornador? ¿Trotulador? Quizá. ¡Un aplauso! En cuanto a la evolución y el aprendizaje de esos... Bien, este es un juego que tiene que ver con la comunicación no verbal. Estamos tan acostumbrados, tan acostumbradas a entendernos con el mundo, con los demás, hablando. Que no nos damos cuenta de que nuestra expresión corporal, nuestros gestos, ya no es mensaje normal solamente, sino el tono en el que hablamos. O el carácter de nuestra letra, o un dibujo sencillo, o un emoticono en el móvil, nos caracteriza y caracteriza lo que estamos intentando, intentando comunicar. Pensad que nunca nos comunicamos plenamente, no es matemática, no es dos más dos. Yo me comunico y hay un alto grado de probabilidades de que mi mensaje no sea entendido tal cual yo quisiera. De eso tenemos que ser conscientes. Desde cuando damos una instrucción a un niño o a una niña para que desarrolle una actividad, hasta cuando tenemos un diálogo con una persona adulta, sobre cualquier tema, cualquier cosa que decimos, pocas veces, yo diría que ninguna, se va a corresponder al 100% con el mensaje real que deseamos. También es verdad que tenemos pocas costumbres relacionadas con el escuchar. En inteligencia emocional existe lo que se llama escucha activa. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillito. Si yo hago esta línea, ¿alguien me podría decir qué es lo que he empezado a dibujar? Con una sola línea, con un trocito de mensaje, somos capaces de averiguar cuál es el concepto, la idea que dibuja esta vez que está a transmitir con una sola línea. Vamos a jugar a eso, aunque lo has adivinado, vas a pensar en un objeto tangible, objeto o cosa. Tiene que ser algo a lo que le podamos poner nombre. Si me dices, la tristeza es un poco abstracto, es un objeto, una cosa, es intangible a la que le podamos poner nombre. Y el resto, vamos a intentar adivinar qué es lo que ella, línea a línea, va dibujando. ¿Qué tal es? O sea, que tiene un poco de emoción. Oja, pero dibujas de maravilla. Entonces, toma el borrador. ¿Vale? Dibujas una línea y te esperas. Decimos que creemos que es, que no hemos adivinado, dibujarás una línea. Las líneas pueden ser curvas o rectas, efectivamente. Adelante. ¿Sí? ¿Quién lo ha adivinado y quién lo ha dicho primero? La cosa. La cosa. Pero esta señora, ¿qué te va a dar a llevar? Hay que saber las cosas, ¿eh? Porque yo he quedado. Por nada, por nada, por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Corazón. ¿Una niña cada vez curva o recta? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, señora. ¿Quién has sido? Yo. ¿No me has quitado? ¿Por qué no has quitado? Ya me has quitado el rey. ¿Porta cuántas lo veamos? ¿Porto? ¿Una námica? No, un caballo. ¿Un caballo? ¿Una flor? No. ¿Otra línea? ¿Un ojo? No. No, no, no. ¿Un perro? Bien. ¿Una perro? ¿Quién ha hecho un perro? ¿Un perro? No, no, no. ¿Ostorna ayuda? ¿Adelante? No, no, no. ¿Oye, es difícil? ¿Le voy a dejar un perro? Puede ser todo lo comprendido. No, lo que quieras. ¿Te arrolla, te arrolla, te arrolla. ¿Te línea? ¿Te líneas? ¿Te líneas? ¿Te líneas? ¿Una carretera? ¿Te líneas? ¿Te líneas? ¿No? ¿Está bien? ¿Un orca? ¿Una cara? ¿Una cara? ¿Rápido? ¿Una cara? ¿No? ¿Ah, ¿no? ¿Va, esta va a ser la tinta? ¿No? ¿Qué era? ¿Se me ha aburrido? ¿Tienes que ser la tinta? ¿Eres la tinta? ¿Una cara? ¿Otra cara? ¿Una cara? ¿Eres la tinta? ¿Va? ¿No? 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 Un pico, ¿qué? Una nube. Pero ¿y otra vez? Pues no hablemos. No hemos pasado de la segunda línea, ¿eh? Yo me acuerdo. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Una mesa. ¿Una puerta? Una ventana. Una ventana. ¿Un coche? Venga. ¿Una muro? Una montaña. El pirín, un papá. Un gato. No le digas, no le digas. Tercera. Es que son muchas gracias. No, pues haz. Un chismo. Bueno, Diego. No. 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 Gracias.